Para estar atentos a cualquier apresto de introducir el proyecto de reforma constitucional, los diputados de la corriente del expresidente Leonel Fernández decidieron no trasladarse a sus respectivas provincias y quedarse en la capital el fin de semana, pese a que la jornada regular de trabajo en ambas cámaras legislativas es de lunes a viernes. Nosotros vamos a quedarnos a la expectativa esperando informaciones para que no nos agarren, como dicen, asando batatas. Advierten que de forma inmediata al sometimiento del proyecto, ellos podrían convocar a protestas. Si convocan las cámaras y se deposita, pues hay democracia y habrá que conocerlo, pero habrá que ver qué acción tomaríamos nosotros una vez se deposite. Puede ser llamar al pueblo a la subversión, puede ser convencer a los que están aquí de que no están los votos, puede ser cualquier acción que nosotros definamos en el momento oportuno. La legislatura actual termina el próximo viernes 26 de julio, por lo que la última oportunidad para introducir y conocer el proyecto de modificación a la Constitución para permitir una posible repostulación del presidente Danilo Medina sería a partir de la sesión del Senado del martes 23. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, como ya lo hemos hecho hasta hoy, pero caminando siempre al ritmo de las circunstancias. En la víspera de un posible proyecto de reforma, los danilistas afirman tener los votos requeridos para que la Asamblea Nacional Revisora apruebe la modificación constitucional. Los leonelistas insisten, sin embargo, que la reforma solo se conseguirá a través de sobornos a legisladores. Este sería el plazo fatal en torno al cronograma electoral, siempre y cuando el presidente de la República no convoque a una legislatura extraordinaria. Katerin Díaz, Noticias S.I.N.